¿Qué tal mis queridos atrabancados del volante? ¿Cómo están? Bienvenidos. Daniel Ibarra, asesor de seguros. El que les dice la verdad, todo sobre seguro. Ahora les tengo un videito nuevo, fíjense bien lo que les voy a hablar. Todos sabemos que una aseguradora tiene muchos proveedores, muchos canales, los cuales nos dan el servicio a nosotros en caso de siniestros, en caso de robos, en caso de hospitales, grúas, todo, ¿no? Lo que voy a hacer es mostrarles la estructura que son las entrañas de una aseguradora. ¿Por qué? Porque es importante que lo sepamos, a quién ir a pelear, cómo reclamar y cómo hacerlo óptimamente para que nos den una respuesta. Quédate para que veas ahorita lo que te voy a mostrar. A ver, queridos, vamos a ir por partes. Aquí les tengo de muy bajo presupuesto el tema de lo que vamos a hablar, que son las aseguradoras. A ver, las aseguradoras. ¿Qué canales de ventas? Necesito que pongan mucha atención en esto que les voy a decir. Porque las personas no sabemos quién es quién dentro de una aseguradora. Yo soy un canal de venta. Yo soy este. Yo soy un agente de seguros. El otro es el internet, el que el auto compara, el auto no se quede de seguros. Aquí estamos las dos figuras que vendemos la póliza de acá. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí? Sí. Ok. Ahora, una aseguradora, para que puedas llegar a darte un servicio óptimo, un servicio bueno, de calidad para ti, depende de muchos factores. Aquí está. Estos son los proveedores de un asegurador. Vamos a ver. Un taller, las grúas, que son las asistencias, los pasos de corriente, el cambio de llanta, que te llevan la gasolina. Este es el servicio de asistencia. Luego, los otros. Los hospitales. Tenemos las cristaleras, los abogados, que si te vas detenido, y la refaccionaria. ¿Cómo opera una aseguradora en estos casos con estos proveedores? Como tal, una aseguradora es una empresa que se dedica a agarrar los riesgos de tu vehículo. Robos, choques, lesiones, todo. ¿Qué es lo que hace? Va a un taller y hace un convenio con el taller X, ¿no? Oye, taller, te voy a mandar muchos de mis carros de mis clientes. Ah, ok, muy bien. Bajo estas reglas, bajo estos reglamentos y bajo estas normas. Le entras, el taller dice, pues es que es chamba, bueno, está bien. Vale, entramos. Y luego la aseguradora va, y luego llega un hospital. Oye, hospital, te voy a mandar a tus mil lesionados. Bajo esto, tal, tal, tal. No, pues que si no, le entramos. Ok, excelente. Así la aseguradora, váyase convenios con todos los proveedores, que te acabo de enseñar en esta hoja, para poderte dar a ti la atención. ¿Cuál es la bronca y cuál es el problema de todos estos proveedores, que no son contratados por una aseguradora? Muchas personas no me entienden esa parte, de que es que la aseguradora no me respondió, es que la aseguradora se tardó tres horas en mandarme la grúa. A ver, vamos a ir por partes. Entonces, el primer problema que encontramos en una aseguradora, por lo general, y en base a quejas, ¿qué es? Pues son los talleres, la neta. Los talleres, como no son personas contratadas por parte de la aseguradora, como te acabo de decir. Ya, vamos a hablar del taller. En el taller no existen las personas que están dentro de la nómina de las aseguradoras, para que lo tengas bien en cuenta y bien claro. ¿Qué pasa? Siendo un proveedor externo, los talleres de lo que se encargan es solamente de agarrar tu carro, repararlo y entregártelo. Pero en ese lapso, existen cosas que a nosotros como clientes no nos gustan. ¿Como qué? Como que la refacción no llegó, como que la aseguradora no autorizó, como que el taller no supo que era la pieza esta y te trajo otra. Entonces, aquí en este punto, pon mucha atención, porque siempre el taller le echa la culpa a la aseguradora. ¿Y qué pasa? La aseguradora dice que es el taller. Entonces, ahí ya se convierte en un dolor de cabeza que tu carro se vaya a un taller, porque tú ya no sabes entonces cuál es la verdad. La verdad y la mejor opción es de que tú tomes tu teléfono, le hables a la aseguradora, porque en la aseguradora existe una persona de calidad o de control de talleres, por ejemplo. Eso es en todas las aseguradoras. La cual tú puedes hablar directo a tu aseguradora o, en este caso, a mí, que yo soy tu agente de seguros, y me dices, Oye, Daniel, mi carro tiene mucho tiempo en el taller. ¿Qué hago? Yo, Daniel, yo no te voy a pasar el dato del taller, porque yo sé que el taller no te va a dar la respuesta real. ¿Qué te voy a decir? Vete directo para acá. En la aseguradora existe fulano, su tal o número de extensión tal, en el cual tú puedes ver directamente con esa persona cómo va lo de tu refacción, tu reparación, tiempos de entregas. ¿Por qué? Porque la aseguradora, al contratar ese taller, tiene acceso a toda la información de tu carro. Entonces, esa persona habla, Oye, el carro tal, de siniestro tal, ¿Qué pasa? No, pues fíjate que esto, esto, ok, la aseguradora se encarga de darte una respuesta a ti. Pero ese es el canal directo. Ok, ya hablamos de los talleres y los canales. ¿Dónde están para que te den la respuesta? Vamos a seguir, nos vamos a ir rápido ya con estos, porque es la misma temática, pero aquí en grúas quiero hacer un paréntesis. ¿Qué pasa cuando tú pides una grúa y te llega después de cuatro horas? Depende mucho, porque si es una contingencia, últimamente has visto que están cayendo unos tormentones bien pesados aquí en Guadalajara, donde todas las grúas en Guadalajara están ocupadas, todas. ¿Eso qué significa? De que si tú tienes un siniestro y necesitas moverte el lugar, pues sí, el ajustador te va a pedir una grúa, pero se va a tardar lo que se tarde en general. No nada más para ti que digan, ah, pues chocó Daniel, déjame, espero cuatro horas. Pues no, no va a pasar así. Aquí, grúas en contingencias, te voy a pedir mucha paciencia, mucha. ¿Por qué? Porque te acabo de decir, contingencias. ¿Cómo aplican los hospitales, las cristaleras, los abogados y las refacciones? En la aseguradora, acá, existe, al igual que con taller, controles de calidad para todos estos proveedores. Hay una persona encargada de los hospitales, que es un área médica, por doctores, que están dentro de las aseguradoras. En las cristaleras, los abogados, hay un área legal, hay abogados dentro de las aseguradoras, que están moviendo a todos los abogados, que están en todos los siniestros metidos, como los tuyos. A mí me dicen, Daniel, es que el abogado no me contesta, y ahí estamos aferrados a marcarle al abogado, que trae tu asunto. Quítate de broncas, pídeme el teléfono del área legal de acá, y desde el coordinador, lo vamos a ir viendo parte por parte. Las refacciones, otra área de calidad en las aseguradoras. Oye, es que la pieza llegó mal, es que la pieza no sirve, es que la pieza no le queda. Hay una persona en la aseguradora, que te va a estar escuchando. Si tú vas directamente, puedes pedir a hablar con él. Si no puedes, por teléfono. El chiste y el objetivo es, que te suscribas al canal. Entonces, el objetivo de esto, es que sepas tú, con quién tienes que ir, quién es el canal principal, y quién es el que te va a dar una respuesta. Uno de estos canales, que son de ventas, como yo, yo te voy a hacer a ti la vida más fácil. El internet, sí te la va a hacer fácil, a lo mejor, porque al contratar, le pican, le picas y sale tu póliza. Pero después, aquí es donde te quiero ver. Todos mis asegurados, yo los traigo, todos mis asegurados, me abren, me dicen, Daniel, ¿qué aplica? ¿qué procede? Le paso los canales de las aseguradoras, para desbloquear mundos, como los videojuegos. Así es esto, suscríbete de nuevo al canal, toca la campanita también abajo, y déjame tus comentarios. Salve, bye.